Esta multi olla de la marca Oster le permitirá preparar variedades de comida al instante, ya que lo hace todo por usted. Si necesitas de una comida en menos de una hora, esta multi olla es para ti. ¿Me permites regalarte un folleto? Sí, gracias. Esta multi olla es ideal para varias recetas, ya que cuenta con cuatro tipos de diferente cocción. Que es la cocción lenta, cocción a presión, salteado o lo que viene siendo sofreír y cocina a vapor. Al toque de un solo botón, usted podrá preparar carnes, estofados, arroz, frijoles, pollo, incluso hasta postres. Además de que cuenta con una película antiadherente biocerámica, que sí, exacto, le dará más durabilidad. Y por si se lo preguntaban, es un regalo perfecto para el día de las madres. Gracias.